La Andes McLaren Nissan les desea una feliz Navidad. Los invitamos a que vengan, manejen cualquiera de nuestros vehículos nuevos o seminuevos y reciban una tarjeta de $25. Más aparte, en la compra de cualquier vehículo nuevo o seminuevo, podrán recibir bonos hasta $2,500 en televisiones o en regalos o también dinero en efectivo hasta $2,500. De parte de La Andes McLaren Nissan, les deseamos una feliz Navidad. ¡Gracias!